Tu objetivo es robar el artefacto del equipo rival y llevarlo de vuelta a tu base mientras proteges el artefacto de tu equipo. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. ¡Suscríbete al canal! Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Asesinato en disputa. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Has robado el artefacto del equipo rival. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. El equipo rival ha robado el artefacto del equipo rival. El equipo rival ha robado el artefacto del equipo rival. El equipo rival ha robado tu artefacto. Te han dejado aturdido. Te han dejado aturdido. Venganza. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. Ahora vales un blanco. El equipo rival puntúa. Haz puntuado. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Ahora eres un blanco. Has robado el artefacto del equipo rival. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Has puntuado. Asesinato doble. Asesinato indefinido. ¿Te? ¿Eso justify a tuvo? Esto es recarar para tu base. Hienes robar蓋. Eres boot. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Tu compañero ha soltado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a creerse El equipo rival ha robado tu artefacto El equipo rival ha robado tu artefacto Asesinato en disputa Asesinato doble El equipo rival ha robado tu artefacto Asesinato en disputa Asesinato en disputa Asesinato doble El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base El equipo rival ha robado tu artefacto Asesinato en disputa Te han dejado a tu olvido Tu artefacto ha vuelto a tu base Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Te han dejado a tu olvido Queda aún un minuto Has puntuado Mi equipo rival ha robado tu artefacto Asesinato doble Quedan 30 segundos Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Asesinato doble El equipo rival ha robado tu artefacto Asesinato doble Parece conmigo rival ha robado el artefacto del equipo rival Asesinato doblok Tu equipo ha ganado